¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en un lugar, un lugar donde yo trabajé y el lugar donde estuve aquel 19 de septiembre de 2017. Un día muy trágico porque precisamente ese día se estaba conmemorando un aniversario más del terremoto de 1985 y que casualmente 32 años más tarde se suscitaría otro temblor justamente y casualmente la misma fecha. Y atrás en este lugar fue donde se cayó un edificio y donde una persona que trabajaba en la tintorería que aquí se encontraba, pues ayudó a salvar muchas vidas. Así que si quieren saber un poco más de esta anécdota, quédense hasta el final. Comencemos con el video. Y aquí es el lugar donde yo trabajaba en ese entonces. Es esta agencia de autos. Y ahí sí pueden ver, esa torre almacenaba algunos automóviles. Antes no estaban esas láminas, si se pueden dar cuenta. Estas láminas no estaban y es que ahí había como unos barandales. En esos barandales podías ver los autos que estaban en ese momento y que por el temblor fueron destruidos. No recuerdo la memoria, si no mal me falla. Al parecer creo que sí hubo un carro que estuvo a punto de salirse de esos barandales y haber caído ahí donde está este banco de banco autofín. Y de recordar que también cuando fue el temblor, estos vidrios se movían intensamente. Parecía que se fueran a caer. Y bueno, aquí en estas dos agencias, para el día que estoy grabando este video, es un día domingo, se encuentran cerradas. Yo me acuerdo que por aquellos años de 2017, 2018, cuando todavía laboraba, pues las agencias en día domingo estaban abiertas. Así que sí nos explotaban un poco en ese sentido. Pero bueno, esa ya es historia para otro video. Esta avenida que ustedes ven es la Avenida Zapata. Esta te conduce directamente hacia Plaza Universidad. Como es un día domingo, pues ahorita hay muchos ciclistas, pero entre semana suelen pasar camiones de carga. Bueno, muchos vehículos. Pero es común también encontrar camiones de carga que pasen por esta zona. Mi oficina, la que era mi oficina en aquel entonces, cuando laboraba en este sitio, sí se pueden dar cuenta. Atrás del ventilador de ese escritorio que ustedes están viendo, atrás hay como un ventanal con algunas líneas. Ahí era mi oficina. De hecho, en esta parte se puede ver la puerta de acceso a la oficina de, en ese entonces, de sistemas. Desconozco si siga siendo la misma. No sé si me vetaron a raíz de que me salía de trabajar de aquí. Como lo repito, era un lugar un poco tóxico. Pero bueno, no estamos aquí para quemar a nadie, ¿verdad? Siguiendo con la anécdota que les estoy contando, es 19 de septiembre de 2017. Estaba en esa oficina y estaba sentado en mi escritorio. Era un escritorio largo, en el cual yo compartía con mi jefe. Y como lo repito, aquí pasa mucho camión de carga. En el momento que estaba suscitándose el temblor, sentimos una vibración muy fuerte. Así que creímos que había pasado un camión de carga. También es común que aquí pasen los camiones que vienen a dejar los automóviles. Creímos, o bueno, yo por lo menos creí que la vibración era causada por ese camión. Pero fuimos viendo que esa vibración se iba alargando. Y mi jefe y yo nos quedamos viendo hasta que nos dimos cuenta que era un temblor. Así que nos salimos rápidamente. Donde está esta computadora, hay un pasillo. Ese pasillo da vuelta a la izquierda. Dábamos vuelta a la derecha. Y ahí es lo que aconteció en el siguiente video que les estoy poniendo. ¡Repéganse! 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 ¡Pranquilo! 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 El temblor nos agarró en esas escalinatas y ya no nos pudimos mover. Una vez terminado el movimiento y haber bajado las escalinatas, lo que hice fue recorrer todo este pasillo que ustedes están viendo, que hay algunos automóviles, lo recorrí. Y llegando a este punto, en esa torre, que es la que les enseñé hace un momento, pero del otro lado, empezó como que a correr un poco de humo. ¿Qué pasó? La verdad, sí, muchos trabajadores de aquí se alarmaron porque creyeron que esa torre se había caído, pero en realidad esa torre no fue la que se terminó desplomando, sino que sería un edificio de seis pisos donde era una unidad habitacional y que se encontraba ahí donde se encuentra esa palmera que ustedes pueden ver al fondo. A las once de la mañana, dos horas antes de que ocurriera este temblor, se hizo un simulacro y yo me encontraba en esta parte, ahí en medio del carro y aquel módulo que se encuentra ahí me encontraba en medio y casualmente estaba mirando ahí donde estaba aquel edificio. ¿Quién iba a pensar que dos horas más tarde iba a dejar de existir? Una vez recorriendo todo este camino, me acuerdo que avancé hacia aquí, donde está este otro pequeño módulo, que es un módulo de vigilancia. Salí a través de este punto o de este acceso. Y aquí fue donde vi que estaba el edificio desplomado. Inmediatamente me acordé de esos documentales de 1985 del temblor o terremoto del 85 y parecía que mis ojos estaban viendo un documental en vivo. Fue muy impactante, ya que los que nacimos después del 85 pues nunca habíamos visto algo así. Solamente, como les menciono, en documentales o en los noticieros. Y en esta parte fue cuando crucé la avenida, la fui cruzando y llegué a este punto. Para este punto ya era evidente lo que había pasado, el colapso de este edificio. Y en lo general pues sí fue algo impactante. Más que nada porque pudimos haber sido nosotros, pude haber sido yo, mis compañeros de trabajo o cualquier persona conocida. A los pocos minutos esta vialidad se paralizó, ya no pasaba ningún carro. Así que después de eso, todo en ruinas, pues los trabajadores de Volkswagen y Seat, especialmente los trabajadores de mantenimiento, los mecánicos, los de jalatería y pintura, pues bajaron y comenzaron a ayudar. Comenzaron a quitar todos los escombros para buscar a personas que pudieran haber quedado atrapadas. Si volteamos un poco la cámara a este lado, este edificio quedó muy cuarteado, la fachada quedó cuarteada y todas las personas que ahí se encontraban, pues fueron desalojadas. Fue un proceso que duró unos seis meses, después fue cuando yo renuncié. Desconozco qué habrá pasado con toda esta gente. Pero por esos seis meses, pues tuvieron que bloquear estas dos vialidades, porque las mismas personas exigían que fueran reacomodadas o reubicadas a otros departamentos. Sin embargo, por lo que estoy viendo cinco años después, pues la fachada ha sido rezanada. No sé si hubo grietas adentro, pero se ve que esta unidad está todavía habitada. Como les venía mencionando, después del temblor me vine caminando hacia este lugar y en este punto pues ya era evidente la destrucción causada a raíz de este temblor. De hecho, las alertas sísmicas no sonaron debido a que el temblor fue muy cerca a la Ciudad de México y debido al subsuelo de la Ciudad de México, pues el temblor se expande más o su duración es más intensa. Porque el suelo de la Ciudad de México es como si fuera una gelatina. Si nosotros moviéramos una gelatina, pues la gelatina obviamente va a seguirse moviendo a comparación si fuera un lugar un poco más fijo, por así decirlo. Y después de ello, atrás de mí, en este lugar donde yo me encuentro, una señora llegó y empezó a decir así un poco alarmada que cómo fue que pasó eso si nada más fue a las tortillas y ya venía de regreso. Sí fue un poco impactante eso porque, pues imagínense, la señora nada más salió un momento y no se iba a tardar en regresar. ¿Quién sabe si tendría familiares adentro? Y de haberlos tenido, pues siento que sí fue una situación un poco difícil. Después de esto, cinco minutos después de que colapsara el edificio, llegó una ambulancia y como les venía diciendo, el personal de estas dos agencias, de Volkswagen y SEAT, inmediatamente fueron a ayudar, especialmente los de mantenimiento, mecánicos, porque como ellos se encuentran en un área baja o un área cercana, pues fueron los primeros en ayudar. También unos chavos del CETIS que se encuentran en esta parte, atrás del Oxxo hay un CETIS, inmediatamente vinieron a ayudar a las personas, a los de la agencia. Y de nuevo, como en 1985, se volvió a ver esa solidaridad. Después de ello, me acuerdo que caminé unos cuantos pasos, ya en esta parte, pues aquí podemos ver la calle y la agencia. Los escombros llegaban hacia donde está esta línea. De hecho, lo que había de calle nada más era esta franja. Y lo demás estaba lleno de escombros. Aquí era donde se encontraba aquel edificio de seis pisos, edificio habitacional. Y del cual solamente quedó reducido a dos pisos. Entre 10 y 15 minutos después, se dio el rescate de la primera persona, la cual se encontraba arriba en la azotea. Y gracias a los trabajadores de la agencia, al personal civil que iba pasando en ese entonces, y a algunos estudiantes del CETIS, pues se logró rescatar a esta primera persona, afortunadamente con vida. Acaban de rescatar a una persona y esperemos que esté viva. Al parecer está viva. Y en este lugar, en este edificio de unidades habitacionales, aquí se encontraba una tintorería. Yo me acuerdo para que en ese entonces, el 19 de septiembre, ya iba a cumplir un mes trabajando en esta agencia. Y cuando volteaba a ver esta tintorería, o pasaba por aquí, en mi hora de comida, siempre decía como con ganas de venir aquí y dejar mi ropa para que la plancharan. De hecho, para esa hora era la una y cuarto. Ya iba a salir a comer, pero debido a que había mucho trabajo, pues se veía que iba a salir un poco más tarde. En ese momento también estaba pensando si salir por esta calle, ya que más al fondo hay un Soriana, y ahí pude haber ido a comer. Pero no sé si por causas del destino, o no sé, no pasé por esta calle. Incluso todavía quedó una parte de, al parecer, un teléfono fijo, y que probablemente fue destruido por el colapso de este edificio. Esto es lo que quedó de este edificio por dentro. Unos meses después, los dueños de la tintorería dejaron un letrero, el cual daba las gracias a todas aquellas personas que ayudaron al rescate, y también honraron la memoria de uno de sus trabajadores. Algunos trabajadores ya se habían salido del negocio. Incluso una trabajadora se quedó sobre la banqueta, en medio del edificio. Se quedó como paralizada, quizás por los nervios del temblor. Y lo que pasó, que por esos nervios, y al haberse quedado parada enfrente del edificio, pues el edificio colapsó, y con ello esta trabajadora también falleció. Desafortunadamente, el trabajador que apagó estas válvulas de gas también falleció. Su cuerpo fue rescatado algunos días después. Pero sin lugar a dudas, sin la actuación de esta persona, probablemente hubieran habido un poco más de pérdidas humanas. Desgraciadamente hubo 10 pérdidas en este edificio. Y esta es parte de la historia que viví aquel 19 de septiembre de 2017. Y unos metros más atrás de este lugar donde se cayó aquel edificio, también aquí había un edificio el cual se cuarteó, y Anada estuvo a punto también de venirse abajo. Cinco años después, pues ya demolieron ese edificio, ya no queda nada. Sin embargo, aquí pueden ver un video de ese edificio. Ese video lo tomé a los pocos días después de suscitado este temblor. Se puede ver la fachada un poco quebrada, un poco abierta, por así decirlo. Y sin lugar a dudas, este edificio ya iba a quedar inservible. Y bien amigos, este fue un pequeño anecdotario, una pequeña anécdota de lo que viví aquel 19 de septiembre de 2017. Ahí les dejo en el fondo el lugar donde yo labore hace cinco años, y donde me tocó estar aquel fatídico día, no nada más para mí, sino para todo un país. Así que con esta toma me despido. Ustedes también en los comentarios me pueden dejar su anécdota, dónde estuvieron ese día, compartirme sus vivencias, las cosas tristes o las cosas increíbles que a ustedes les tocó vivir. Así que amigos, hasta aquí le dejamos el día de hoy, y no me queda nada más que decirles que nos vemos en un próximo video. Y no me queda nada más que decirles que nos vemos en un próximo video. Y no me queda nada más que decirles que nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!